como ustedes saben voy a estar como un mes bueno estamos camino al estudio porque vamos a adelantar parte cositas parte de canciones que quiero grabar que quiero dejar listas antes de operarme para estar un poco más tranquila en mi recuperación y este poder incorporarme lo más rápido posible a trabajar porque tengo ya varios conciertos luego de la recuperación aquí es uno de uno de los estudios donde trabajo para mí el estudio es como un templo yo vengo aquí muy cómoda a trabajar y bueno aquí no se sabe la hora en que uno entra y uno sale al otro día casi estamos aquí que hemos llegado vamos bueno y estamos acá en el estudio porque estoy adelantando algunas cositas ya porque ya lo próximo que van a saber de mí es de mi operación así que andamos corriendo un poquitico adelantando todas las producciones que tenemos atrasadas para seguir trabajando y recuperarme lo más antes posible y poder incorporarme a continuar con mi carrera bueno tenemos una canción que estoy esperando a operarme para hacer el vídeo porque ese vídeo viene te duele yo sé que verme feliz te duele te duele te duele pero perdiste el día que te fuiste y para atrás no vuelvo que mala suerte contigo eso va al final por el fin tarko tú me das lo que me hace falta Tú me armas y me desarmas Tú me das paz y guerra Tú eres parte de mi alma Lo más bonito de mí Lo tienes tú para ti Estoy grabando una canción Que hace rato quería grabar Y pues estamos, como les comenté Estamos adelantando todo lo que podamos adelantar Para cuando salga de la recuperación de la operación Poder seguir trabajando Y pues esta es una canción que Próximamente va a formar parte de mi disco también En algún momento Estamos adelantando todo lo que podamos adelantar Hay varias producciones en camino Esta es una de ellas Se llama Tú me das Y bueno, a mí me gusta mucho la verdad Bueno, estas son mis chancredos Por cierto, traigo chancletas al estudio Porque me gusta estar cómoda acá Para mí esto es como un templo aquí Esto es mi zona de paz Y siempre que voy a trabajar aquí Me gusta estar súper cómoda Y vengo con chancletas Con un juguito también Míralos por acá Bueno, nada Hemos terminado en el día de hoy por acá Ya es tardísimo Y tengo que irme a casa Porque tengo que recoger todo el reguero que tengo allá Porque ya me voy para la casa de mi tía Que ya pronto viene ya el día Llega el día Y estoy bastante emocionada Así que tengo un par de cositas que hacer en casa Y nos vemos en la próxima Esta es la malcria mía En preparativos de una operación Quiero que me enseñe que voy sola Sabe que piensa en llegar a toda hora Me pide que darle al oído ¡Clarito! ¡Clarito!